Gobierno Petro está en la mirada de Contraloría por perder los Juegos Panamericanos 2027. La entidad abrió investigación por los recursos que se iban a destinar para las justas de los cuales se perdieron 2 millones de dólares pagados por la alcaldía de Barranquilla. El gobierno de Gustavo Petro sigue pagando por los platos rotos por perder la sede de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, no sólo con la responsabilidad política que tiene el Ministerio del Deporte por incumplir los pagos a Pan and Sport, sino por las investigaciones que adelantan los entes de control. Una de esas indagaciones es de la Contraloría, que abrió un proceso para conocer la situación de los recursos que iban a ser asignados para las justas, de los cuales se debían girar 8 millones de dólares en los pagos, el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024. Cabe recordar que la Procuraduría también adelantó una investigación por la pérdida de los Juegos Panamericanos y está reconectando las pruebas suficientes para un proceso disciplinario a los funcionarios responsables. Sumado a eso, se radicó en el Congreso una moción de censura contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, con firma de 32 senadores. La plata perdida de los Panamericanos A través de un comunicado, la Contraloría General de la Nación informó el 2 de febrero que se abrió la indagación preliminar para determinar lo ocurrido con el primer dinero entregado a Pan and Sport por parte de la alcaldía de Barranquilla. Abre indagación preliminar con el fin de determinar si hay un hecho que genere responsabilidad fiscal producto del giro organizado por el distrito de Barranquilla por cerca de 2 millones 250 mil dólares. En el marco del denominado contrato ciudad-sede, suscrito entre la República de Colombia, Ministerio del Deporte, el Departamento del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, el Comité Olímpico Colombiano y la Organización Deportiva Panamericana Pan and Sport, informó. Según la Contraloría, la investigación se adaptó a la pérdida de la sede, cuyo anuncio fue el 3 de enero y ratificado el 1 de febrero, en la que Pan and Sport no estaría en libertad de devolver esos recursos por normativas internas y afectarían las finanzas de la ciudad. Los recursos girados por el distrito de Barranquilla se encuentran en riesgo de pérdida y, por ende, de un posible daño fiscal, por la cual la CGR adelanta la mencionada indagación preliminar. Señaló en el documento, sumado a que hizo un llamado a los involucrados con las justas para recuperar esos recursos. Cabe recordar que esos 2 millones de dólares fueron los únicos recursos que se pagaron por los Panamericanos. Se esperaba el desembolso de 8 millones de dólares del gobierno por los derechos de cubrimiento y, en tres ocasiones, incumplieron las fechas acordadas. Procuraduría también investiga. Además de la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría también le puso en la lupa la pérdida de los juegos Panamericanos y, con la ratificación del 1 de febrero, el Ministerio Público informó que sigue con la recaudación de pruebas para abrir un proceso disciplinario. En desarrollo del Encuentro Nacional de Procuradores Judiciales en Bogotá, la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, señaló que se están practicando pruebas adicionales que permitan establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares. Y una vez concluyamos esa etapa, adoptaremos una decisión concreta y con base en el material que se recoble, informó en un comunicado. La Procuraduría señaló que la investigación quiere determinar si hubo una afectación patrimonial por perder la sede, cuyo anuncio inicial se dio el 3 de enero, sumado a que se espera establecer si existieron irregularidades en el proceso de la organización que llevaron a la decisión de Paranel Sport, ya que anunciaron que los incumplimientos fueron reiterados desde el principio de 2022 y se agravaron a finales de 2023.